La idea de mi emprendimiento de hacer esto, la cerámica que hacemos y el nombre es el imperio, entonces nuestra primera función es de enseñarle al mundo lo que manos jironenses están haciendo, que sepan todo el mundo lo que nosotros, las piezas que hacemos nosotros y que nos identifiquemos como jironenses que somos. Estamos produciendo diferentes tipos de artesanías que son de jiron, como es la Casa de los Tratados, el Monumento a la Casa de los Tratados, tenemos los Granaderos de Tarqui y estamos trabajando ya en la Cholita jironense y después nos vamos a enfocar en otros centros turísticos que tiene nuestro jiron. Las que vienen ya en camino, la Casa de los Tratados, la Sucre, la Torre, tenemos también la Iglesia, el Señor de Girón, el Monumento de Tarqui. Esa es la idea para cuando vengan los turistas, se lleven algo propio, se lleven algo nuestro, porque en otros lugares sí existen artesanías del pueblo, de lo que uno visita, pero aquí en Girón no existía y queremos que también se lleven a parte de la hospitalidad que brindamos nosotros aquí los jironenses, se lleven también un recuerdo de lo que estuvieron aquí en este pueblo. Bueno, el proceso es igual que una pieza de tamaño gigante, hay que empezar haciendo la masa de barro y hay que ir modelando la pieza hasta lograr su efecto completo. Luego ya nos mandamos a las molduras, que ya es, o sea, las molduras es para sacar la pieza en serie, y luego ya que tengamos los moldes, hacemos los vaciados de las mismas piezas que hemos elaborado para que así las diferentes personas del Ecuador tengan las piezas en sus casas. En este momento aquí estoy pintando, estoy decorando ya las figuras después de que salen del horno, y aquí ya se les da el acabado, aquí es donde entramos ya todo lo que es pintura, maquillaje, brillo, y aquí se les da todo lo del acabado a ellas. No, no hay que tener conocimiento, es la pasión que uno lo llena por el arte, por la escultura, entonces más que todo es eso. Este sitio está utilizado, está ubicado en la Jirón Pasaje, en la vía Jirón Pasaje, donde antes era la posada, y está abierto todos los días, todo es manual, entonces nosotros no tenemos el problema en hacer el diseño, en hacer el molde, en pintarle, porque nosotros inclusive combinamos todas las pinturas que sean necesarias para que el cliente obtenga el resultado que él quiera del producto. Sí, digamos, los acabados se hacen diferentes de acuerdo al gusto de cada persona, ¿no? Y digamos, y de acuerdo también a la misma figura. Bueno, hay dos clases de horno, tenemos el horno que funciona con niquelinas, o sea, el horno eléctrico, más que todo para trabajar con pinturas esmaltadas. También tenemos el horno reflatario, que es un horno que se hace a base de leña. Aquí estamos para servirles en este sitio, para que vengan y miren, si quieren información también de lo que no saben, o si quieren aprender también con nosotros aquí a pintar, hacer esculturas. Aquí estamos para servirles a ellos. Esto es muy bueno para desestresar, y entonces aquí se le puede dar clases a las personas que quieran venir aquí a aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!